La Nocturna En Palenque bien ya lo conocen A un magnífico parlanchín Anda siempre con todo y gallito Y parece muy fifí Todos lo conocen por Amlito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa A ver, a ver, ya bájenle esa canción ¿Y tú quién eres? ¿Quién te invitó? ¿Cómo que quién? Yo no necesito invitación a ningún lado, señor Yo me invito sola Los complots no avisan Perdón, pero para La Nocturna Sí necesitas invitación Este es mi programa Es mi auditorio Es mi país Y aquí mando yo Además, ¿con qué derecho vienes a...? Ah, ya sé quién eres De seguro Eres la mascota del llamado boa El bloque opositor amplio Nada más y nada menos, señor Y hágame el favor de tratarme con respeto No todos los días Se arma un complote en México Para tirar a un presidente Pues fíjate que no Tú a mí me vas a hacer Lo que el viento a Juárez El mejor presidente Que ha tenido este país Un indígena que... Ya va a empezar con sus clases de historia Porque ese cuentito de los conservadores Ya me lo sé Yo a lo que vengo Es a darle detalles De cómo lo vamos a sacar de palacio Usted y Morena Adiós ¿Ah, sí? ¿Tú y cuántos más? Yo y todos los periodistas Que han cuestionado las decisiones En su administración Esos contrapesos A los que usted ignora y descalifica Bueno, hasta los del Necaxa Están de nuestro lado Espero que esté listo, señor presidente Porque en la revocación de mandato Se va a tener que regresar a Palenque Fíjate que no El pueblo no es tonto Y ya están enterados todos De lo que tramas El pueblo no se los va a permitir Mire, primero vamos a comprar muchos espacios En los medios de comunicación Luego, vamos a pagar una campaña orquestada Desde el extranjero para golpearlo La BBC El New York Times Es más Ya estamos incubando un nuevo virus Para cuando pase lo del COVID ¿Cómo la ve? No, señor Eso no va a suceder Yo me voy a ir Cuando el pueblo ya no me quiera A todo esto ¿De dónde van a sacar tanto dinero Para orquestar la campaña sucia? En mi contra Créditos Créditos Préstamos de bancos internacionales Etcétera Y si no es suficiente Tus planes Tus planes y fechorías Preparados Todo listo, señor Vamos al aire en dos minutos Se graba la nocturna Señor presidente, ¿ya está listo? Presidente, ¿está listo? Confirme, por favor, que tiene buen regreso Este, sí Sí, sí, te escucho bien, Jesús Este ¿A quién tenemos hoy de invitado? Ah, ok Oye, Jesús ¿Me escuchas? Es que acabo de tener una pesadilla Una visión En el país Se armaba Un bloque opositor Sí Para sacarnos de la presidencia Mira Ármate una presentación en PowerPoint Y mañana lo denunciamos en la mañanera Sí, o sea, fue un sueño Pero ¿Qué tal que se convierte en realidad? Así que Mejor hay que adelantarnos Ya si quieres después Grabamos la nocturna Te lo encargo, Jesús Muchas gracias